Hola, soy Alfred López y estas son las curiosidades en vídeo de Ya está el listo que todo lo sabe Sobradamente conocido es Santiago Ramón y Cajal, médico español Nacido en 1852 y que fue uno de los grandes anatomistas de la historia Recibió el premio Nobel en 1906 gracias a todos los estudios que había logrado Todas las investigaciones que logró Pero no vengo a hablar aquí en este vídeo de cuál fue su vida, sus logros dentro del campo de la medicina Sino concretamente de un hecho que casi pasa desapercibido en las mayorías de las biografías Sobre este célebre investigador y científico Y es que cuando Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal, era joven Practicaba el culturismo Sí, conocidas son sus imágenes a lo largo de su vida Casi siempre dentro de un laboratorio, con un microscopio, con una bata de trabajo Y en la que, a pesar de que había fotografías de cuando era más joven Cuando él ya se dedicaba profesionalmente a la investigación científica Casi todas no le eran muy favorables físicamente Sobre todo, muchas de las imágenes que tenemos de Santiago Ramón y Cajal Es de cuando él era ya más anciano Cuando ya recibió el premio Nobel de Medicina Allá en el año 1906 Que tenía por entonces 54 años de edad Pero, bien, la curiosidad, la anécdota que quiero explicar sobre él Ocurre cuando tenía aproximadamente entre los 18 o 20 años Santiago perdió un pulso con un amigo Se estaban apostando a ver quién ganaba ese pulso Para vacilar, para presumir delante de una muchacha, de una chica Que a los dos les gustaba Y al perder ese pulso, pues, claro, le hirió su ego personal Y decidió apuntarse en un gimnasio Así que él, que ya estaba estudiando Ya era universitario Él pagaba sus clases de culturismo a su instructor Con clases de anatomía y medicina Mientras que a él lo entrenaban para ponerse cachas para ser culturista Por eso figura también esta imagen que ahora vais a ver En la que un joven, Santiago Román y Cajal, estaba cachas Él mismo se describió del siguiente modo Ancho de espaldas, con pectorales monstruosos Mi circunferencia torácica, ese día, los 112 centímetros Y al andar mostraba esa inelegancia y contorneo rítmico Característico de los forzudos o hércules de feria Y así se describió el propio Ramón y Cajal De cómo era cuando era joven Cuando era culturista Cuando era un cachas de gimnasio Espero que os haya gustado esta curiosidad Y si es así Darle al like Suscribiros a este canal Y compartirlo con vuestros amigos Con vuestras amistades en las redes sociales Hasta el próximo vídeo ¡Curiosos! ¡Curiosos! Gracias por ver el video.